Grupo Cervatillo Café, clase del 25 de agosto del 2020. Nuestro fin en la mente es conocer y practicar las herramientas de Zoom y realizar el conteo de algunos elementos. Los niños y niñas participaron muy entusiasmados al presentar sus peinados locos. Realmente fueron muy creativos. ¡Felicidades Cervatillos Cafés! A continuación veremos un ejemplo del modelado de la masa moldeable, con la cual los niños formaron algunas figuras utilizando cortadores de galletas e incluso algunas tapas de garrafón. Los niños para lograr expandir la masa utilizaron algunos rodillos o también un vaso de plástico. Para finalizar las actividades del día, modelaron dos tamaños de esferas, una grande y una pequeña, con la cual formaron un muñeco, al cual le dibujaron ojos, nariz y una sonrisa. Para ello, utilizaron un lápiz o un bolígrafo. Todos participaron eligiendo un nombre para su creación. El más común fue Olaf. Muy bien, logramos nuestro fin en la mente, contando todas las piezas que formamos con la masa y practicando las herramientas Zoom durante nuestra clase virtual. ¡Hasta mañana, Cervatillos! ¡Hasta mañana, Cervatillos!